Dice, un saludo para el mandilón, José el Capiro, hasta Los Ángeles, California. Esto es de parte de la famosísima Niki, la chica del Face, toda la gente de Santa Cruz, Atizapán. ¡Vámonos, Rico! ¡Vamos a bailar cumbias, señores! Para Lan Gutiérrez. Ándale para Concha Cortés. Un saludo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, todos y caballeros, creo que sí, aquí escuchándote papi, dijiste que queríamos averiguar a mi amigo...